No me parezco a Quaggini Me parecía al capitán de la nave Tyler Wan Me parecía al hueo nerd de Goombal ¿Cuál hueo nerd de Goombal? A ver, Goombal nerd ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, culiao? ¿Qué es esta música rara, culiao? ¿Esto? ¿Ese, culiao? Ah, chachi malpico Tan horrible No me parezco a nada, culiao No me parezco a nada Hay un poquito, hay un poquito igual A Zlatan ¿Cómo parecer a Zlatan, culiao?